Se llega a esta circunstancia porque estamos a casi tres años desde la compra de estos terrenos y no hemos obtenido respuesta por parte del sindicato, a tal punto de que, de tanto insistir por parte nuestra, la señora Aranda se hizo presente en el mes de julio, donde nos ha reconocido que no se iba a hacer el barrio a través del Instituto de Viviendas, que no había fondos y asumió un compromiso de que iba a gestionar un financiamiento a nivel nacional en Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros firmamos? Pagamos un terreno y en ese terreno el Instituto de Viviendas iba a construir una vivienda para cada uno de nosotros. Iba a ser un barrio y ya casi tres años y cansados de escuchar mentiras, promesas y que van a hacer esto y lo otro y teniendo datos precisos de que jamás se ha aprobado un barrio judicial, mucho menos a través del Instituto de Viviendas y tal es así que en este año el señor Miguel Ramos presentó una nota a la Municipalidad de Presidencia Roca Zaspeña pidiéndole al señor Cipollini, al intendente, de que él haga una gestión para conseguir fondos para construir viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen nada, ni han tenido nada, a través del Instituto de Viviendas de la provincia. O sea, nosotros denunciamos el hecho, explicamos desde el principio hasta el día de hoy cómo se fueron sucediendo las cosas, creemos que encuadran el delito de estafa, será la fiscal la que encuadre el hecho en qué delito. Nuestras pretensiones no se agotan con la escritura de los terrenos porque, como te expliqué anteriormente, yo adquirí porque venía con una vivienda. Yo el terreno baldío no lo quiero. O sea que si ellos me escrituran el terreno, perfecto, estoy salvando algo, pero el daño no me lo reparan. Y me parece una falta de respeto. La conferencia de prensa que me he enterado, que estuvieron dando en el día de hoy en la ciudad de Resistencia, cuando la operatoria se hizo en Zaspeña, los damnificados somos de Zaspeña, somos 100 personas que estamos acá, y hace una conferencia de prensa en Resistencia donde a nadie le importa. Tendría que haber venido acá con toda su comitiva y explicarle a la gente, a las 100 personas y a toda la ciudadanía de Zaspeña, lo que hoy explicó en Resistencia, que nadie está al tanto. Es una falta de respeto lo que está haciendo la señora Aranda. Tendría que haber venido a dar una conferencia de prensa acá en Zaspeña. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.